Hace pocos días nos notificamos como parte de esquerellantes de la resolución que emitió la Cámara de Apelaciones de Tucumán sobre la causa comúnmente conocida como masacre de Capilla del Rosario. Bueno, el punto más relevante y el más trascendente desde nuestro punto de vista es que la Cámara confirmó lo que nosotros venimos sosteniendo hace años de que estamos en presencia de un delito de lesa humanidad. Ya el Juzgado Federal de Catamarca había entendido desde la misma óptica también, pero lo relevante es que la Cámara confirma eso avanzando y rechazando todo el planteo de los procesados como Nakagama y Carrizo Salvadores. Eso es fundamental porque le da todo el marco jurídico aplicable a la causa como de lesa humanidad. Por lo tanto, no está prescrita la causa. ¿Cuáles son los próximos pasos procesales a seguir? Bueno, los próximos pasos, una vez que todas las partes, ya sea todos los querellantes, el Ministerio Público y los abogados defensores sean notificados de esta resolución, entendemos que en forma inmediata el expediente tiene que volver al Juzgado Federal de Catamarca para proseguir con lo que también en la resolución el juez ordenó porque revocó la calificación dada por el juez federal, cosa que nosotros también compartimos con la Cámara, creemos que totalmente equivocada fue la calificación legal. Entonces, la Cámara ordenó que vuelva a indagar a los procesados. Entonces, estamos esperando que baje de Cámara todo el expediente a fin de continuar con los próximos pasos. Gracias por ver el video.